...sus dos primeros partidos. Otro empate con Uruguay sería suficiente para clasificarse. Uruguay tenía que vencer, y sólo la gran actuación del guardameta Epström los mantuvo a raya. En el segundo tiempo, Suecia marcó instantes después de sacar de centro. En el segundo tiempo, el autor del gol fue Ralf Epström. Uruguay no había aceptado el balón. Ahí está Sandler. Marcará el segundo golpe. Suecia pasaba, y su alegría era extraordinaria. Y es el segundo interés. Ahí.